Estuve con otra y me quedó tan soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Qué bonito, hermosillo Los noventas por altura en la casa Y con otro cuerpo te va a olvidar Eso, Magneto, Chacho Baita Estuve con otra queriendo olvidarte Y no fue posible que me dé arrancarte Qué bonito, gracias Era tan hermosa, perfecta, buen amante Que todo fue posible que me dé arrancarte Es emocionante de su cuerpo sobre el río Respirando el mismo aire Que no hay nada de este barrio sin vida Te quise olvidar tu beso moral Estuve con otra y me quedó tan soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Qué color no me podré olvidar Gracias, Magneto, gracias, Chacho Gracias, M.D.O. Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Aún lloro tu partida como abandonado Si no hay noches frías No sé por qué te fuiste de mi lado Ni no encuentro más Que un alma ya apenas lo sepa Sin ti Mi amor no me invita Te regreses otra vez Quiero brindarme tu piel Y contigo más ¡Vamos, dice! ¡Vamos, damos! ¡Vamos, damos! Venga, 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 venga ¡Gracias por ver el video! Yo te quise, yo te quise Olvida que te quise Yo te quise, yo te quise Olvida que te quise Olvida que te quise